Lo que pasa, está bien que la cuaca está tapada, muy bien, pero si ellos tienen ese relleno ahí tirado, el agua de los contenedores no puede pasar para allá. Y los vecinos que viven para allá también están infectados con esa agua. Pero si ellos no quitan ese relleno de ahí, no puede pasar el agua para allá para los contenedores. Y también queremos que nos den un permiso para nosotros poder romper ahí para resolver ese problema. Estamos dispuestos a quitarlo por encima de quien sea, el relleno ese, para que el agua pueda pasar. ¿Aproximadamente qué tiempo tienen ustedes con este problema? Eso es lo que tiene comúnmente. Y tú sabes que el contenedor no se le puede poner obstáculos, el agua tiene que pasar como quiera por el contenedor. Nadie es permitido tirarle relleno al contenedor para que el agua no pase. Adiós, que venga Corra Vega o que hagan algo, porque eso también no puede estar así, Vaina. Y también que quiten ese relleno para allá, porque ellos también tienen que entender que aquí en este patio viven niños chiquitos. Porque eso no nos corresponde tampoco a nosotras, tú sabes.